...y por su lugar. Llegó el momento de Isabel Bermal, señores. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Arriba Isabel. Tarta de mango, bien veraniega esta tarta. Bien veraniega, bien fresca, no podés dejar de hacerla. Y vamos a empezar haciendo la masa. Te anticipé. ¿Qué? Que esta masa es una masa que lleva... Lleva coco. Un excelente coco rallado. Cuidado. Cocineros argentinos utiliza la línea de rebostería Dos Anclas. Dos Anclas da vida. ¿Lo pones en una plaquita? Vamos a poner unos 20 gramos en una plaquita y lo vamos a tostar. Esto lo llevas al horno. Tené cuidado cuando pongas el coco en el horno que no se te pase. Lo podés hacer a fuego bien bajito y lo vas controlando para... Un alfio vacío enrociado. Tiene mucha grasa. Exacto. Enseguida se te tuesta. Así que ese lo mandamos al horno. Lo vamos a mandar al horno. Y yo acá te voy a mostrar cómo te va a quedar. Mirá cómo te queda. Tostadito. Tostadito. Esto le da un buen sabor. Se siente de acá, eh. Si no querés tostar el coco, no lo tuestes, obviamente. Pero acordate que el coco tostado siempre realza su sabor y está buenísimo. Para hacer esta masa voy a usar... Hoy vamos a usar la procesadora. Y así que a la procesadora le vamos a mandar 200 gramos de harina. Muy bien. ¿Sí? ¿4, 0, sí? Sí, 4, 0. Siempre para pastelería 4, 0, sí. Más fácil. Necesito una 4, 0, se da más. Sí, siempre tal cual. Después le vas a poner los 20 gramos de coco. Tostadito. Tostadito bien rico. Le voy a poner 25 gramos... Ay, están afuera. Me encanta que me pongan... Arrancás que ya hay arriba. Sí, hay arriba. Me encanta que me pongan mis canciones. Y 25 gramos de azúcar. ¿Sí? Nada más. No, porque el coco es una nadita. Después esto lleva manteca, así que la manteca aporta. Entonces, bueno. ¿Qué voy a hacer? Primero lo procesás un cachetito. Como para que se integre. Para que no huele también. A todo para noicos. Bueno, ¿y qué más le voy a agregar? ¿Qué más? Tengo la manteca. 100 gramos de manteca. Esta, como va a trabajar la procesadora, la podés poner que esté fría de la heladera en cubitos. O acá con las luces enseguida toma un poquito de temperatura, pero no pasa nada. ¿Puede ser fría o pomada? Sí, puede ser. Pero mejor si la ponés fría va mejor. Y por enado. Exactamente. Y ahora le damos un cachetito más. Piqui, 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 piqui. Ahí no vuela. Es práctica la procesadora. La procesadora para hacer esto está buenísima. Hace todo el trabajo. Vos la mirás nada más. A mí me gusta siempre como en la batidora, cuando usás la batidora, el bowl de la batidora, siempre, fíjate, levantar el fondo para que se vaya integrando todo bien. Perfecto. Ahí. Le voy a agregar una yema. Rescatamos la yema de este huevito que acá tenemos. Perfecto. Solo una yema. Muy bien. Volvemos a procesar. Ay, viste, estoy vaga, estoy vaga, estoy vaga. Ay, que trabaje ella, yo. Tengo vaga. Así, mirá. Ya la vas a tener que estirar. Ya el cual. Igual nosotros trabajamos un montón, pero esta es súper simple. Y después le voy a agregar, me encanta, me tengo un montón de, he descubierto acá que tengo un montón de canciones. Hay muchas canciones. Muchas canciones. El Otor de Paranoico, Luis Miguel, José Luis Perales también tiene una canción que se llama Isabel. Ah, eso sí. Hay un montón, un montón. Yo la descubrí todas acá. Y crema. Le vas a poner unos 20 gramos de crema, ¿sí? Ahí. No tenés crema, le podés agregar un poquito de leche. La idea es que esto la termine de integrar. Y ahí. Es una masa rica, sabrosa. Sí, tiene buen contenido graso. Es rica. ¿Ves enseguida? Sí, ya toma. Ya se pomó toda. No necesitas que se te haga el bollo completo. No, 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 no. Hasta acá llegamos. Bien, bien, bien. Entonces acá lo que vas a hacer es, vamos a sacar todo, sí, vuela todo. Ahí va. Esto se va. Abrimos el espacio. Abrimos. Está cocinando Isabel Bermal. Tarta de mango, señores. Y lo que voy a hacer es, a veces te conviene, la pasás a un bowl y te fijás a ver que esté toda bien integrada. La consistencia. Exactamente. Fijás, fíjate que no necesita agregado de nada, pero suponete que, bueno, que te queda un poquito más seca y demás le agregas un poquitito de leche, un poquitito más de la crema. Pero fíjate que si lo haces más o menos como le hice yo, te va a quedar perfectamente. No la trabajes. No la trabajes. Es solamente integrarla y siempre te conviene, antes de estirarla, la pasás a un bowl como para asegurarte que tenga bien integrado todo. Fíjate. Mirá, está perfecto. No se te pega. Está perfecta. Ahora vamos a venir. Aparte me voy a lavar la mani. Mientras te lavas la mano, las manos, parece que voy a cortar un pedacito. Sí, sí, porque queremos probar, ¿eh? Mirá lo que es. A ver si queremos un cuchillito. ¿Dónde está el bambu? Ah, busquemos un cuchillo. Está muy tentadora. Me da cosa cortarla porque está tan perfecta y tan linda. Viste, está lindísima. Pero bueno, en algún momento hay que ir. No, está bien fotogénica, ¿no? Está perfecta. Hay que ir a las cosas, ¿eh? Está bien fotogénica. Bueno. La voy a poner acá, chicos. Se la muevo de lugar. Ahí va. Esperá que la mojo ahí. Directo voy, ¿no? Sí, vos dale. Vos dale, esto es así. ¿Qué le vas a hacer? ¿Se puede cortar fosta? Y se puede cortar, lo que pasa es que está el mango. Es un poco más difícil. Cortarla el mango. Claro. A veces es un... Se va a romper un poquito, pero no pasa nada. No pasa nada. Es de mango, es de mango. El mango está fresco. Bien de verano. Mirá lo que es. Mirá lo que es eso. Y es cremosa, ¿eh? Bien cremosa, bien fresca. Esta te la podés comer bien, bien fría y te va a encantar. Me gusta el mango. Sí, arrequí. Y es rico. La combinación con el coco que va muy bien. Sí. Y pongo esto acá. Ahí va. Ahí va. Qué rica que se ve, ¿eh? Ahí, a ver. ¡Wanchi! Mira lo que te traje. Gracias. Bueno. No sé pelear, ¿eh? No. Bueno, fíjense que acá finalmente estiré un film. Siempre te digo que a mí me gusta estirar la masa directamente. Si no, usás tu método. En general la gente lo que hace es agarrar esto, lo pone en la heladera, después lo vuelve a estirar y está fenómeno. Para mí acá te ganás un paso. Acá yo me gano un paso. Y no solo ganás un paso, te queda más fácil. Es más fácil estirar la masa cuando recién la acabás de terminar. Sí, entonces ahora venimos. De hecho, vos la ahora la estirás, no esperás que se haga. No, 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 no. Yo la estiro directamente ahora del tamaño y el formato que yo la voy a usar. Más o menos qué grosor. Más o menos cálculo. A mí me gustan las masas que no estén muy gruesas. Más o menos esa debe tener unos 3 milímetros. ¿Cómo está, chicos? Requisito. ¿Qué tal está? Está buenísima, ¿eh? El yogur es bárbaro, ¿no? El yogur es bárbaro. Luego le vamos a poner quesito bien fresca, veraniega. De acuerdo, Juan. Dale, que me estoy cuidando. Y acá listo, mirá. Te recuerdo esta masa. Mirá cómo queda. Así directamente te la llevas al frío. Así que bueno, ahí la tenés. ¿Cuánto tiempo le das de frío antes de ponzar el mante? Mirá, enseguida la manteca toma temperatura. Así que más o menos media hora ya la tenés lista. Perfecto. Si querés podés hacerla, ya tenerla lista sin ningún problema. Mirá, acá tengo una que está perfectamente estiradita. ¿En el momento que la sacás de la heladera, la pones en el molde o esperás un poquito? Directo. Si está muy durita, porque a veces se te... Está muy fría. Está muy fría. Pero entre que la sacás, yo directamente vengo con un lado del film, la pongo. Esto es una gran ayuda. Uy, ya, espérate que se me levantó el fondo. Ahí. Ahí, ¿ves? La medio fonzás con el film. Es buenísimo que no le saques el film antes. Tiene una facilidad para laburar, Isabel. Obviamente son años y años de experiencia en pastelería, pero está bueno porque le das confianza al que te ve. Entonces haces, claro, mirá, haces así. Si está todavía media durita, podés sacarle re fácil el film. Fíjate. Ya te quedó fonzada. No la tocaste. Porque estas masas... Muy bien, Isabel. Que tienen manteca, enseguida con el calor, toman temperatura y se te vuelven a ablandar. Y a mí no me gusta agregarle harina adicional. Entonces, directo... Al molde no le habías puesto nada, ¿no? Al molde no le puse nada porque esto se va a desmoldar absolutamente. Con la cantidad de materia grasa que tiene, se despega suena. Y con un palotito... Muy rica, Isabel. ¿Te gustó? Rica, ¿no? Muy rica. ¿Estás contento, Juancho? Estoy muy contento. ¿Recuperaste, Pipi? Subió, subió, subió. Sí, Juan. Vamos a felicitar y a darle un saludito muy grande a dos grandes amigos de la casa. Exactamente. A Osvaldo Brópez, cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y a Cabito Mazalcantra, dos grandes cocineros y amigos de la casa. Hoy estuvimos pasándonos unos mensajes con Osvaldo. Gran abrazo, Osvaldo querido. Me pasó unos tips que en realidad los voy a mostrar mañana para unas colaciones cordobesas que vamos a hacer. Y otro gran abrazo, amigo querido, a Cabito que está cumpliendo años. Está muy bien, Cabito. Sí, sí. Mándame un beso grande. Bueno, lo que te sobra de masa lo podés volver a estirar y lo podés guardar para próximas tartas. Perfecto. Sin ningún problema. ¿Qué voy a hacer con esto? Esto lo vamos a hornear completamente. Muy bien. Entonces, voy a tener que prenderlo un ratito. No pasa nada, Isabel. A vos te lo permitimos. Bueno, qué suerte. Y lo ideal para hornear es que le pongas peso. Entonces, pones o un papel de aluminio o un papel manteca. Le podés poner o garbanzos o porotos o arroz. Bueno, cuidado con el arroz porque se te hace un lío. Así que ponelo bien grande para que no se te... El poroto es práctico lo reciclar. El poroto está rebueno. Podés estar una vida usando los mismos porotos. Si no, te podés hacer también una bolsita. También. Yo tengo un montón de bolsitas. ¿Alguna vez he visto monedas que le ponen, obviamente, en una bolsita? Pero me parece que queda mucho mejor. Yo lo que hago es, yo me hago bolsitas con arroz adentro. ¿Y con eso funciona? Mira, cortás un pedacito de tela, una tela blanca, le pones unos 100 gramos de arroz, lo envolvés y le pones el piolín. El que llevas al horno, de esas te haces varias. Entonces, acá pones un poquito de papel manteca y te pones varias bolsitas. Si tenés una mini tarta, usás una. Si tenés varias, le pones varias acá, lo llevas al horno. Y no se te quema. Listo. Y ahí te duran muchísimo. Buenísimo. Bueno, esto, cuando lo tenés horneado, lo vamos a mandar a que se hornee. ¿Completo? Sí, completo. Primero, a mí me gusta un poquito de horno mediano, 180 grados. Tranca. Ahí lo pones unos 15 minutos, más o menos. Después le vas a sacar el peso. Y si tenés ganas, porque te da inseguridad que se te vaya a inflar, lo pinchás un poquitito. Ah, bien, claro. Sí, por ahí te comí en ese momento. Ahí te vas dando cuenta si se te infló, ¿no? Y lo volvés a meter en el horno 150 grados, otros 10, 15 minutos. La idea es que tenga una cocción pareja. Que se termine de cocinar. Exactamente. Bueno, ¿qué tengo acá? ¿Qué tenés acá, Isabel? Acá tengo unos 300 gramos de queso. Queso americano. Podés usar queso crema también. ¿Es indistinto a uno firme a uno queso común? Este es un poco más firme y un poco más ácido. Bien, bien. Y después, si no, podés usar el que conseguís sin ningún problema. Este que es más firme te conviene dos cosas. Tenerlo a temperatura ambiente y moverlo un poquito con... Una batidita. Una batidita. Rompes un poco el grumo. Es para romperlo un poquitito y no tenerlo tan fiel. Sí, es muy rica ese, ¿eh? Sí, está bueno. Muy, muy, muy rica. Es importante el frío de esta receta. Sí, porque la idea es que se coma bien fresca. Isabel, ¿se puede hacer con durazno, por ejemplo, esta receta? Por supuesto. Viste que hay mucha gente que no consigue el mango. El mango. Lo podés hacer en realidad con cualquier fruta. Con dos mangos se puede hacer. Con dos mangos también. Bien, bien. Pero cualquier fruta ahora en el verano hay muchísima fruta. Mucha fruta de carozo. De carozo la tenés que aprovechar que está bárbara. Te dije que teníamos 300 de queso tipo americano. Acá tengo azúcar talco o azúcar impalpable. Y tengo unos 12 gramos. Es una cucharada. Es apenas, es apenas para endulzarlo. Fijate que usamos muy poca azúcar hoy. Es cierto, es cierto. ¿Ahí? Y no se nota, ¿no, chicos? No, no, no. No, no, no. Bárbara. Acordate que el mango es dulce. Claro. Mirá que él dijo que prefería los salados. Sin embargo, la destacó mucho la torta. Es sutil la tarta. Sí, está muy buena. Está muy buena. Y después le vas a agregar unos 375 de yogur. Bien. Yogur natural. También si te animás y tenés ganas, podés, por ejemplo, en vez de ponerle yogur natural, le pones yogur de frutilla y la cubrís de frutilla. Así te queda barro. Bien. Me gustó esto, ¿no? Sí. Integramos. ¿Integrás bien todo esto? Integro bien todo esto. Fijate que es súper simple. Esto es un relleno que obviamente no va al horno, con lo cual así queda. Por eso la tarta la cocimos hasta el final. Focción completa. Focción completa. Y lo vas a tener que sostener con algo esto. Y esto sí lo voy a tener que sostener. Algo Pereira. Pero fíjate que yo no quise hacerla muy sostenida y le agregué una proporción de gelatina bien bajita. Porque a mí me gusta que estas tartas, cuando las cortes sean cremosas, que no te queden perfectitas. Si la querés perfectita, le agregas un poquito más de gelatina. Pero si no, le vas a poner siete gramos de gelatina. Y acordate que siempre la cantidad de agua es cinco veces la de gelatina. Así que treinta y cinco. Siete gramos es un sobrecito. Bueno, y ahí le pones, vamos a equiparar la densidad. Que gelatina, le ponemos gelatina. No, así la ponencia de la canción. Esa fue furor en un verano, ¿no? La anterior. ¿Cuál es? Mayonesa, ¿no era más? Sí, pero ahora no tenemos. Hace 20 verano, Juan, pará. No tenemos canción del verano todavía, no sé cuál es. No, ya voy. Bueno, una vez que equiparé las densidades, la incorporo y le voy a agregar un poquitito de sabor. ¿Qué sabor le voy a poner yo? ¿Qué sabor? Una linda naranja. Rayadura de naranja. ¿Cuánto de naranja? También, lo que vos quieras. Yo le voy a poner un poco de esta rayadura. Se siente, ¿eh? Sí, se siente. Sí, se siente, está buenísimo. Si te gusta limón, le podés poner rayadura de limón de lima o las tres. ¿Por qué no? Esto es súper fresco, jugá. Esta es una base que vos podés usar para distintas cosas, para distintas frutas riquísimas que tenés. Está bueno. Isabel, te propongo lo siguiente. Vos vas mezclando todo esto. Todavía no la armó. No, no. Pero nosotros nos vamos. Un pequeñísimo corte y ya venimos con cocineros argentinos, con esta torta de Isabel y también con empanadas cuyanas. ¡Vamos! En un ratito nada más.